Un acertijo sin paz soñó con tu boca Una palabra sin Dios besó en tu boca La tierra de su alma La paz de sus roñas El verso sencillo Te amo Un laberinto de luz rompió La sombra del hambre La infamia del miedo Hablando sencillo Te amo Una pedrada de amor El amor cayó en tu boca Sintiéndose ave Quizá una paloma Volando sencillo Volando sencillo La sombra del hambre La sombra del hambre La sombra del hambre